Egresada de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, Simena Rivas también posee un posgrado en Dirección Teatral de la Universidad Católica de Chile y estudios en Dirección de Actores para Cine de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de Los Baños en Cuba. Simena inicia su carrera en una de las obras teatrales más importante del teatro chileno. La Negra Esther, 1988, donde interpretó varios papeles, en donde destaca los roles de Zulema, la prostituta de las piernas largas, Lili, hermana de Esther, y Violeta Parra, siendo su hermano Roberto Parra el compositor de las décimas de La Negra Esther, donde además interpretó la canción La Jardinera. Con esta obra y su participación en la compañía Gran Circo Teatro, 1988 a 1994, dirigida por el gran maestro de teatro chileno Andrés Pérez Araya, consiguió una gran notoriedad que la llevó a la televisión en 1995 donde se ha destacado como una de las más talentosas intérpretes de la televisión, tanto en numerosos telefilmes y producciones dramáticas, como en las teleseries. En 1997 recibe el reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de Espectáculo, APS, como mejor actriz protagónica de televisión por su rol de Eva Félix en la teleserie Tic Tac. De TVN, convocada por el director de TVN Vicente Sabatini quien la va a ver al Teatro de la Universidad Católica en la obra Tartufo de Moliere, donde interpretaba a la divertida Dorina hace su debut en la TV con la telenovela Estúpido Cupido, donde encarnó a la empleada pueblerina Felicia, y en televisión es donde da vida a sus roles más queridos y reconocidos por la teleaudiencia, entre ellos en Tic Tac como la astuta y provocativa Eva Félix, en aquel arre con la rimadora Poncia, la nana campesina que hablaba todo con rimas donde la actriz trabaja en colaboración con Eduardo, Lalo Parra, quien compone para ella temas originales para la teleserie y le enseña a tocar guitarra y en el, Circo de las Montini como la dulce lena del Carmen Lorenzo Montini, en TVN participó en 12 producciones dramáticas, en el año 2007 fue contratada por Canal 13 para participar en Papi Ricky y Cuenta Conmigo, en 2010 Sin Mena tomó un año sabático, al mismo tiempo fue llamada por la dirección del área dramática de TVN para ser parte de la, producción Martín Rivas, pero no logró llegar a un acuerdo ya que se encontraba en el extranjero, al llegar a Chile participó en la obra El hijo de la peluquera, dirigida por Javiera Contador, y luego se integró al elenco de una serie del Bicentenario de Chile, Adiós al séptimo de línea de Mega, en 2011 fue contratada por TVN nuevamente, donde participó en Témpano encarnando a Isabel Grau, la hija de los dueños del crucero en el que se desarrolla la teleserie, en cine participó en la película El chacotero sentimental, Paraíso B, Quiltro, La Gabriela y Bombal, La Gabriela y Bombal